Hola a todos, mi nombre es Liliana Alonso, estoy en representación de la Vicepresidencia de Mercadeo, mi cargo es la dirección de marca. En este momento estoy liderando el proyecto de Clickbox, la herramienta en línea que te brinda la información precisa para realizar tu gestión comercial de manera ágil y organizada. Vamos a ingresar y vamos a comenzar con este paso a paso para que veamos qué podemos encontrar en Clickbox. Nos ubicamos en el ingreso de la zona de colfondos en nuestro portal www.colfondos.com. Vamos a acceder a la zona transaccional en el botón que dice ingreso zona transaccional. En este momento para todos los usuarios nuestro correo electrónico es el correo corporativo que tenemos habilitado para el ingreso de esta herramienta con la clave genérica que ya les hemos reportado anteriormente. Voy a hacer el caso con mi correo lalonso arroba colfondos.com.co. Recordemos la clave para todos C mayúscula O M 3 R C 1 A L mayúscula 15. Esta clave es genérica para todos los usuarios y ésta se estará cambiando cada tres meses y se estará reportando con su director de grupo. Damos acceder para poder ingresar a nuestro sitio de Clickbox. Nos encontramos con cuatro grandes secciones. Aquí podemos ver que la presentación de los proyectos, ayuda a ventas, material de consumo para entregarle a los afiliados y a las empresas lo tenemos de manera independiente. Tenemos un bloque completamente institucional que habla de colfondos y aquí vamos a comenzar nuestro primer capítulo. Vamos a la sección o botón ver online y es cuando efectivamente podemos encontrar nuestra presentación institucional, yo la tengo ya por efectos de descarga abierta. Nos vamos a encontrar con este documento donde encontramos las siguientes secciones para colfondos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo está compuesta esta sección? Hay una pequeña presentación de la empresa desde cuando estamos constituidos, contamos quiénes son nuestros accionistas, hacemos un enfoque en Scotiabank, su presencia global y un enfoque hacia mercantil Colpatria con todas las compañías que se encuentran en el grupo. Tenemos cifras actualizadas acerca de nosotros. Básicamente encontramos todo lo que está alojado en la superintendencia financiera con corte a mayo de 2015. Es importante resaltar que estas cifras están actualizadas y por esto es que cada vez que tengamos una actualización la presentación estará cambiando para que ustedes tengan de manera rápida y verás la información que estamos publicando. Para el tema de certificaciones contamos con la de nuestros portafolios calificación triple A que encontramos en esta sección y la certificación ISO 9001 vigentes desde el 2015. Encontramos una sección específica que nos va a hablar de nuestros productos. ¿Cuál es el enfoque que le hemos dado a nuestros productos? Hablamos de tu futuro para pensión obligatoria, tu previsión para las estantías, tu planeación para pensión voluntaria. Hacemos un breve resumen de cada uno de nuestros productos en un slide y ampliamos información en el caso de pensión obligatoria para multifondos. Básicamente estos son ayudas visuales que en el momento de la exposición la persona que está manejando la presentación hace acotaciones con el discurso que le compete a cada uno de los slides. En cesantías encontramos el resumen de qué son las cesantías y hablamos de corto y largo plazo. Una reseña muy pequeña de lo que es pensión voluntaria y pasaríamos a nuestro tercer capítulo que se llama beneficios. Acá encontramos lo que concierne a nuestro club de beneficios suma dos slides muy sencillos donde hablamos de nuestras categorías y el paso a paso de cómo un afiliado puede disfrutar de estas alianzas. Tenemos la validación de texto vía mensaje SMS o por el mecanismo de la certificación. Por último tenemos una sección que se apoya en nuestros canales de servicio. Encontramos una descripción de cada uno y cerramos con nuestras oficinas a nivel nacional. Por último es opcional poder tener estas filminas si la queremos presentar a la empresa o a la audiencia que tengamos en ese momento. Un slide de responsabilidad social corporativa y qué hace colfondos en esta área puntualmente. Aquí nos hemos encontrado con el bloque de la presentación institucional donde hablamos de todo lo que cubre colfondos para su servicio. Vamos a una sección muy importante que es arma tu presentación. En este momento los capítulos descritos en la presentación institucional quiénes somos, beneficios, canales y nuestros productos la encontramos de una manera independiente porque damos la libertad de poder armar la presentación de acuerdo a la audiencia que tenemos proyectada a presentarla. Es decir, si yo tengo muy poco tiempo pensaría que podemos dejar muy pocos slides y tenemos que eliminar parte de la información. Vamos a ver un poco el instructivo que tenemos que tener en cuenta para realizar nuestras propias presentaciones. Con Clickbox realmente como les dije al inicio todo es más fácil. Acá ustedes podrían tener todo de la mano de una manera actualizado, unificado y lo más importante pueden acceder desde cualquier punto de internet ya sea vía wifi conectados en la red de colfondos pueden estar por fuera, lo pueden ingresar por sus ipads, sus celulares, sus computadores personales porque es toda información que tenemos arriba en la nube. El material que tenemos lo podemos personalizar y efectivamente encontraremos un banco de imágenes que más adelante les voy a mostrar para apoyar esos slides que vamos a entrar a manipular. Siempre se debe tener en cuenta lo importante en una presentación. Iniciamos con quienes somos. Aquí puedes eliminar diapositivas dejando las más relevantes o las puedes usar completamente todas. Seguimos con una sección que se llamaría la oferta de valor o el slide para personalizarlo a una empresa puntualmente que vayamos a visitar. Esta la puedes incluir siguiendo los capítulos que tenemos de manera separada. Toma la sección de nuestros productos y beneficios para poder dejar al final de la presentación. Lo he dicho anteriormente la puedes armar de acuerdo al tiempo estimado que tienes para presentar en tu cita. Lo importante a destacar de por qué hemos realizado este ambiente es que en Clickbox ya se cuenta con el material previamente aprobado por las áreas de mercadeo, jurídico y cumplimiento. Sobre estas presentaciones no se pueden modificar los contenidos ya presentados, pero si te damos la alternativa de poder personalizar un slide que está dentro del grueso de toda la presentación. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que nos quede mucho más claro el tema de personalización. Lo importante es que al manipular esta información, si ya está aprobada previamente, tenemos la libertad de presentársela a un cliente sin estar expuestos a un riesgo que nos puede acarrear multas cuando la información realmente no está certificada. En el momento que se tengan actualizaciones de cada uno de los materiales, vamos a encontrar en Centric, en la sección de novedades, todos estos cambios para que ustedes estén al tanto que estamos cambiando el material y que se está actualizando, para que en su momento quienes hayan descargado a sus computadores los materiales puedan renovarlos y tener información completamente actualizada. Los tips para armar una presentación básicos son los siguientes. La letra no debe ser mayor a 18 puntos, se necesita resaltar algo, lo que hacemos es usar una negrilla. No necesariamente tenemos que crecerlo a una fuente de 36 puntos, sino que mantenemos el orden de la presentación y el tope es de 18 puntos. La fuente con mejor lecturabilidad es Arial, por esto vamos a unificar esta fuente para todas las presentaciones en lo corrido de toda la presentación. Los colores que estamos dando para el manejo de esos textos son color negro, la gama de los azules y un gris. Esto muy asociado a los colores que están con la marca de colfondos. Si se va a resaltar algo muy específico o se van a colocar gráficas, trata de usar otros colores pero no tan llamativos para que no se vuelvan un elemento distractor en la presentación. Siempre utiliza titulares que den la idea general. Realmente usar mucho texto puede ser confuso y si podemos conceptualizar todo lo que queremos hablar en una frase del titular. Manejemos las fotos predeterminadas o también se puede dar la opción que si vamos a presentar un slide y no queremos presentar en solo texto, podemos tomar del banco de imágenes un apoyo visual. Es de resaltar y de tener mucho cuidado el manejo de fotos que se bajan por internet. Pueden tener derechos de autor y esto nos puede traer problemas. Los derechos de autor en Colombia se penalizan y es un tema que puede acarrear multa si esto llegara a pasar. En resumen, acá es donde podemos encontrar un instructivo que es el que les acabo de presentar, los tips para manejar la presentación, los que vimos de nuestra fuente y manejo de colores, los capítulos de quienes somos, beneficios, canales y productos. Si vamos a ver quiénes somos, en este caso encontramos cómo en la presentación al final tenemos un slide que en este caso le he puesto el ejemplo oferta de valor. Acá sí de diligencia lo que va específicamente para esa empresa y básicamente si quisiéramos manejar una fotografía en este slide, vamos a recurrir a nuestro banco de imágenes que encontramos, nuevamente me devuelvo en nuestra sección presentación institucional, banco de imágenes. Los vemos, acá tenemos el apoyo visual y en este caso digo, bueno, esta fotografía me puede funcionar para apoyo visual. La copiamos, vamos a nuestro PowerPoint que vamos a manejar para la empresa, la pegamos y manejamos la dimensión apropiada para que se vuelva nuestro apoyo visual. Acá en esta sección podríamos ubicar el logo de la empresa para que sea mucho más personalizado el mensaje en nuestra visita. Regresando a nuestra sección, hemos finalizado nuestro primer bloque, presentación institucional. Es muy importante el manejo que se tenga de esta personalización porque, como les digo, los materiales están previamente avalados y ustedes pueden manipular el slide que va solo de oferta comercial. Volvemos a nuestro menú principal y pasamos a nuestro segundo cajón de materiales que es suma. Todo lo pertinente a suma valores agregados lo encontramos en esta sección. Vamos a ver la presentación oficial de suma. Es una presentación mucho más extensa de la que encontramos en la institucional en caso que queramos enfocarnos mucho en nuestro plan de beneficios. Presentamos a suma, damos a entender las categorías en las que estamos trabajando, cómo se consultan en www.colfondos.com.com y damos el paso a paso de cómo acceder a nuestro club de beneficios. ¿Cómo funciona el tema de autenticaciones? Tenemos la explicación para los dos métodos, mensaje en tu celular o certificación impresa. Vemos el paso a paso de cómo un afiliado debe presentar su mensaje de texto para adquirir alguna de nuestras alianzas en el punto de la aliada. Encontramos que para la categoría de vehículo, vivienda y desarrollo personal se debe solicitar una certificación impresa para que ésta se pueda presentar en el establecimiento y hacer efectivo el descuento que se está ofreciendo. A continuación, los slides que siguen hablan de cada categoría y se apoya con cada una o alguna de nuestras alianzas en estas secciones. Estamos en la sección de servicios, tenemos algunos aliados. La sección de hogar y compra, temporalmente estos son los aliados, viajes y entretenimiento, desarrollo personal, salud y belleza, vivienda y vehículos. Finalmente, cerramos la presentación con la intervención de mayor información para acceder a estas alianzas en www.colfondos.com.co. En esta sección, continuando por SUMA, hemos implementado unas fichas técnicas que son material de ayuda para que ustedes, como comerciales, puedan visualizar un poco más claro el tema de la alianza. Realmente, en momentos de visitas a veces buscamos información que no es puntual y no la encontramos tan fácil y por eso decidimos montar unas fichas técnicas o memo fichas que ustedes pueden imprimir, que serían coleccionables, en el momento que vayamos subiendo la de cada alianza. En este caso, encontramos la de sonría. Vemos claramente de quién estamos hablando. En el punto 2, cuál es el beneficio. Nos queda mucho más claro y visualmente nos queda grabado en la memoria qué descuento le aplica a esta alianza. Hay un resumen de los precios que tenemos para esta alianza, todos los beneficios que se adquieren al momento de poder consumirla y encontramos formas de pago, cobertura del aliado y cómo acceder al beneficio. Realmente, toda la información concentrada en una hoja para que ustedes puedan tener de la mano el detalle de cada una de nuestras alianzas. En este punto, vemos que tenemos alianza sonría y vamos a seguir con nuestras alianzas core del negocio con cada ficha técnica. Abramos colsanitas. Vemos que tiene la misma estructura de la definición de nuestro aliado, cuál es el beneficio, las formas de pago, la cobertura y cómo acceder a este beneficio. La línea que vamos a tener en todas las fichas técnicas se mantendrá. Con esto, ustedes pueden hacer su memo ficha mucho más práctica en el momento de una consulta a una alianza. Hemos cerrado el capítulo de SUMA, Club de Beneficios, y vamos a ingresar a nuestro tercer bloque del menú principal, Afiliados. Aquí encontramos material diverso para estas personas que contactamos directamente, donde también podemos hacer material personalizado o podemos tener material de apoyo para nuestra visita. Encontramos nuestros testimoniales. Podemos ver casos de clientes reales que en este momento han recibido pensión de invalidez, pensión de supervivencia y pensión de vejez con sus testimonios verídicos. El último que tenemos es el de pensión familiar. El primer caso en Colombia dado por una AFP privada que nos hace el honor de ser los primeros. seguido de esto, encontramos la guía de canales. Les recuerdo, esta misma guía la encontramos en el portal de colfondos, en la sección pública del home o de la página principal, porque aquí es donde se consulta cómo un usuario o un afiliado puede acceder a obtener una clave de una forma didáctica y mucho más práctica para todos este material, ya muchos lo conocen, y tenemos cómo contactarnos por el contact center y el manejo de audio respuestas. No me voy a centrar en estos videos, ya que los podemos acceder desde la zona principal o se puede ingresar directamente desde nuestro click box. Seguimos con una sección muy puntual, es la sección de pensión voluntaria, gestión patrimonial. Acá encontramos todo lo que tiene que ver relacionado con pensión voluntaria. En esta presentación vamos a ver que la estructura y el manejo de la información se basa en lo que expliqué al inicio de esta presentación. Encontramos un bloque de quiénes somos, el mismo bloque que vimos en la institucional, y encontramos puntualmente el manejo del producto de pensión voluntaria. Estas son las secciones que realmente nos hacen diferentes unas de otras presentaciones, ya que van mucho más enfocadas en el temario. Aquí hablamos de los objetivos de pensión voluntaria, cómo Colfondos ofrece esta oferta a los afiliados o no afiliados, y es de la manera que tenemos hoy en día, gestionada, autogestionada. Entramos a explicar cómo se manejan las alternativas gestionadas, información que también es pública en el portal, pero acá la tenemos consolidada. Encontramos las alternativas autogestionadas, vemos nuestros portafolios, Realmente esto es una sinopsis de lo que podría llegar a ser el portafolio, pero para ampliar más información, lo dicho, el expositor es quien maneja la información y la expone a la audiencia de una manera mucho más amplia. Los bloques que vienen manejándose de beneficios y canales son los mismos. Encontramos nuestro club de beneficios, puntualmente para pensión voluntaria, aplica un tema de créditos colaterales, por eso la oferta se encuentra en esta presentación. Apoyamos la información con nuestros canales y cerramos con nuestras oficinas. Regresamos nuevamente a nuestra sección de afiliados, pasamos a nuestro cuarto botón y encontramos mail para afiliados. Básicamente acá queremos dar las herramientas para que ustedes en la visita, ya sea desde la misma convocatoria a una persona, ya sea para el agendamiento de su cita, para darle la bienvenida, porque efectivamente se va a inscribir en colfondos, o para felicitarlo, hemos montado estas plantillas que sirven para que ustedes de una manera directa las puedan descargar, puedan enviar un mensaje completamente personalizado y podamos manejar una identidad con la marca colfondos de una manera agradable. Vamos a hacer el caso, ejemplo, de un mail de felicitación. Descargamos la presentación, nos abre el PowerPoint, habilitamos la edición, y en este caso voy a dejar como ejemplo la felicitación a una persona porque puntualmente pudo estar nominada a un cargo muy importante o estuvo nominada en la empresa por su buen desempeño. Nosotros como comerciales y en esa relación del día a día, podemos enterarnos de esas nominaciones que están dándose a estas personas con las que trabajamos día a día. Entonces, apreciados señores, aquí entramos a personalizar. Apreciado señor Alberto. Podemos eliminar la palabra señor. Como les digo, el mensaje es de acuerdo a lo que ustedes quieran entregarle a esa persona. Es muy grato para nosotros felicitarlos por su, puede ser un cambio de cargo, por su nuevo cargo. El compromiso que tienen con la excelencia nos inspira cada día a ser mejores. Continuaremos contando con el apoyo de Colfondos para que usted y todos sus colaboradores disfruten de una excelente rentabilidad o disfruten de un excelente manejo del establecimiento. Como tal, esta sección es completamente personalizable y le podemos cerrar con este bloque de texto si nos funciona o lo podemos eliminar. Siguiendo el ejercicio, firmamos, esto se da de acuerdo al nombre del ejecutivo. Podemos mencionar un nombre al azar, Sandra Martínez. Dejamos el celular allí para un contacto y firmamos con nuestro cargo. Asesores, asesor multiproducto, multiproducto, colfondos, S.A. Como ven, hemos personalizado la imagen que tenemos en el PowerPoint. Tenemos un manejo de marca completamente correcto. Hay veces que se manipulan los logos o las fotografías de los cuales podemos tener una malformación y esto deteriora nuestra imagen. Paso seguido, para poder enviar este mail de manera personalizada, vamos a ir a la casilla Archivo. Claramente no es recomendable enviar un PowerPoint porque como imagen no sería muy bien visto recibir un PowerPoint para abrirlo y tener un mensaje para la persona. Por eso la vamos a guardar como un JPG. Vamos a ir al escritorio y le vamos a dar guardar felicitación. En este caso, tenemos guardada nuestra felicitación, ya personalizada. Vamos a ir al correo electrónico. Tengo una ventana con un correo nuevo para redactar. Hago el caso ejemplo, lo envío y le decimos felicitaciones. Es muy importante tener en cuenta el manejo de ortografía o no tomarnos palabras que son omitiendo letras o que estén mal escritas. En este caso, podemos insertar la imagen. Vamos en nuestro menú principal, adjuntar archivo, porque la configuración en algunos equipos es mensaje plano en la salida de nuestros correos electrónicos o mensaje enriquecido. Si el mensaje es plano, es cuando ustedes detectan que la imagen que están enviando le llega al usuario como un XX y efectivamente no abre. En este caso, vamos a hacer los dos ejercicios. Voy a adjuntarla. Encontramos la imagen en JPG. Vemos que está aquí con la personalización que hicimos. En este caso, estoy trayendo un ejemplo que hice anteriormente para Alpina. Es para una empresa. Es muy grato para nosotros felicitarlos por el premio a la calidad XXX y sigue nuestro texto. Un cordial saludo. Tenemos los datos del asesor. Voy a hacer el caso con este ejemplo. Y hacemos clic en Enviar. Esto es cuando, por ejemplo, se nos va la imagen adjunta. Bueno, hemos acabado la primera sección de cómo enviarlo como imagen adjunta. Ahora, si quisiéramos enviar la imagen en el cuerpo del correo, vamos a abrir la imagen que hemos guardado, que le hemos dado previamente en PowerPoint, guardar como JPG. Acá la tenemos explícitamente como imagen. Vamos a ir a la sección en la parte superior, abrir y le damos abrir en Paint. Esa es nuestra gran herramienta de diseño para que podamos cortar y pegar. Aquí ya tenemos nuestro mensaje, como les digo, de manera personalizada. Tenemos el titular a quien va y nuestro ejecutivo o nuestro asesor firmando la pieza. Vamos a la sección seleccionar. Vemos el botón en la parte superior. Desplegamos el menú y le decimos seleccionar todo. Vemos que nos ha seleccionado toda la imagen. En este caso, aquí en el portapapeles le decimos copiar o control C con nuestro teclado. La copiamos, vamos a nuestro correo, redactamos un nuevo correo y en esta sección del cuerpo del correo vamos a pegar nuestra imagen. Se nos activa en este momento en el portapapeles, en la parte superior, el pegar. Traemos la imagen que está en la memoria y pegamos. Como ven, aquí está junta. Básicamente, firma del correo corporativo. No tenemos que hacer mucho más en este correo. Y hacemos la prueba para hacer el envío a nuestro cliente. En este caso, me la envío directamente para que hagamos el ensayo. Nuestro asunto, felicitaciones o el asunto que en su momento compete de lo que estemos hablando. Así es que se envía la imagen. Tenemos unificado todo el mensaje, la parte visual y es muy grato recibir este tipo de mensajes porque se reza el tema de nos importas tú. Aquí le estamos dando la importancia a nuestros clientes enviándole este tipo de mensajes directamente. Enviamos el mensaje y hemos logrado personalizar un mail de felicitación. Así pasa con cualquiera de las otras plantillas que tenemos. Básicamente, en esta sección podemos ir ampliando el material que se tenga en la medida que se vaya solicitando para que ustedes no tengan que entrar a manejar plantillas de mails que no están aprobadas o que no van en línea con la marca. Siguiendo nuestra sección de afiliados, por tema de tiempo, la sección expiró, vamos a volver a ingresar rápidamente y retomamos desde donde quedamos. Acá nuevamente con la clave, no olvidemos la C y la L son mayúsculas. Seguimos afiliados y pasamos a nuestra sección simuladores. Aquí quisimos concentrar los simuladores, básicamente los que están para el manejo de crédito, que es un simulador que estamos dando a disposición de nuestra fuerza comercial bajo el formato de Excel. Y tenemos los otros simuladores que manejamos actualmente en nuestro portal transaccional o nuestro portal colfondos.com en la sección planeación financiera. Si ustedes ven aquí, vamos a capital acumulado, se requiere conexión para este y nos envía a la sección que encontramos acá destacada en esta parte, debajo de la foto, simuladores, planeación financiera. Esto es abierto al público, lo que hemos hecho es concentrarlos y dejarlos todos en una misma sección para que ustedes visualmente la puedan encontrar mucho más rápido y sea mucho más eficiente en la búsqueda del simulador que vamos a trabajar. En el caso del simulador de crédito nos va a descargar un archivo en Excel donde podemos manejar la información del cliente bajo su reseña económica, en este caso está definido como el Total View. Y de acuerdo a la necesidad que se está planteando, en este caso vamos a tomar el ejemplo del simulador de crédito de consumo con tasa fija y cuota fija. Aquí tenemos el ejercicio, incluimos el monto de crédito que queremos seleccionar, vemos la tasa efectiva anual que se está manejando, aquí lo voy a manejar con un 14%, automáticamente se cambian las tasas de interés, tanto la nominal mensual como el manejo de la cuota. Personalizamos el plazo, en caso tal son 36 meses, vemos que una cuota para un monto de crédito de 50 millones, calculados con una tasa de interés al 14%, nos da 1.689.518. Este ejercicio lo podemos hacer en cualquier simulador, nos va a dar lo mismo, esto es una proyección, si queremos ver el detalle de este simulador lo que hacemos es ir a la tabla de cuotas y encontramos el detallado para cada una de estas simulaciones. Volvemos, esto se usa mucho por nuestros ejecutivos de pensión voluntaria para cuando estamos haciendo la visita de planeación financiera a un cliente y como saben en la presentación lo vimos, tenemos un manejo de crédito colateral. Aquí hacemos estas proyecciones que nos facilitan dar información a nuestro cliente. Siguiendo con nuestros otros simuladores, como les decía, podemos ver que están atados a la sección del portal en la zona principal. Esperemos que cargue, este nos envió a el simulador que encontramos como capital necesario. Cerrando este bloque de simuladores y ya casi para terminar nuestra sección de afiliados, encontramos SIAF, todos lo conocemos, es el acceso de consulta de cédulas para la viabilidad de los fondos. Ustedes pueden ingresar por la sección de afiliados de Clickbox o ingresan por el link que tienen hoy en día habilitado. Para el tema de manejo de rentabilidades, en este momento estamos dejando a su disposición la información que tiene que ver con la carta circular, es decir, la carta oficial que notifica a la super las rentabilidades de los portafolios, tanto para pensión obligatoria como cesantías. Como sabemos, esta carta es trimestral, por mi parte en la sección de oficinas siempre la tenemos publicada, ustedes también pueden tener el acceso a esta carta circular y acá directamente nos va a abrir ese word que recibimos de la superintendencia financiera con las rentabilidades que se tienen de los portafolios. De pronto, si no quisiéramos ver directamente en un word la carta circular, la tenemos también diseñada tipo ficha técnica para que visualmente esté mucho más agradable, es mucho más destacado el tema de colfondos que es lo que queremos hacer relevante en el momento de la visita. Y aquí es donde nosotros podemos hablar, tanto en las rentabilidades de pensión obligatoria como en las rentabilidades de cesantías. En este caso estamos reforzando mucho el tema que somos el número uno de colfondos en el portafolio de largo plazo comparado con los otros fondos. También en esta sección estaremos acompañando con el material que estemos diseñando para nuestros medios impresos, es decir, avisos de periódico que estemos emitiendo los estaremos subiendo para que ustedes también lo tengan de la mano y lo puedan imprimir como una ayuda a venta. En este caso doy un caso real de la pauta que tendremos en el diario portafolio de la separata de ANIF en esta semana y vamos con el mensaje de nos importas tú, por eso te informamos que colfondos es número uno en rentabilidad en cuatro de los seis fondos administrados en pensiones y cesantías. Entonces, tomamos las cifras que previamente ya están avaladas tanto en la carta circular como en el ente aprobador, si ustedes lo ven, en esta sección que estoy señalando en el costado izquierdo, tenemos el aprobado de la superintendencia financiera. Es completamente válido poder mostrar esta publicidad a los clientes ya que tenemos previamente aprobado el mensaje por la superintendencia. Hasta aquí hemos llegado con todo el material que habla hacia nuestros afiliados, donde ustedes efectivamente tienen de la mano el poder de decir a este afiliado le quiero personalizar un mensaje y lo podemos hacer. Por último, en nuestra sección del home encontramos el bloque de empresas, vamos a detallar el material que encontramos en esta sección y comenzamos con carteleras. Carteleras. Este es un apoyo visual que tenemos para compartir con todas las empresas que sean afiliadas a colfondos. Hoy en día nuestro relacionamiento está dado para mejorar el servicio y cómo estamos mejorando el servicio con este canal. Damos información de primera mano para que la empresa nos permita manejar mensajes en sus intranets, en las pantallas que tenga internamente, tal cual como tenemos nuestras pantallas internas, o mensajes vía mail que se le puedan enviar a todos los colaboradores o personas que trabajan en cierta compañía. Por ejemplo, hoy en día que estamos manejando digitalmente el tema de tips de ahorros, este tema yo lo estoy manejando por redes sociales, por el portal de colfondos, por las carteleras de nuestras oficinas. Entonces, lo que hacemos es compartirlo en esta sección de empresas carteleras para que ustedes también lo puedan compartir con aquellas empresas que estén dispuestas a divulgar este tipo de mensajes internamente. Es un mensaje muy valioso que le queda a la empresa, donde estamos apuntando a varios objetivos. Estamos haciendo planeación financiera o todo el tema de capacitación al ahorro. Estamos dejando el nombre de colfondos bajo el mensaje de todo lo que pueda manejar la compañía. Y de una manera agradable damos mensajes que le pueden interesar a esa audiencia que está expuesta a este tipo de comunicaciones. En este caso, tenemos seis pasos para que ahorres mejor. Tenemos una infografía, algo muy gráfico, con mucho color, para que esa empresa nos pueda publicar. El tamaño que encontramos ya está estándar para proyectar, por ejemplo, en las pantallas de esas empresas que quieren publicar nuestro mensaje. También tenemos las carteleras, por ejemplo, de pensión obligatoria. Si quisiéramos, podemos acordar con esa empresa un mensaje mensual. Es decir, acá tendríamos que estar poblando con más mensajes las carteleras para poder llegar mínimo a uno por mes. Ustedes lo pueden descargar o lo pueden ver en línea para que ustedes lo puedan compartir. En este caso, tengo abierto pensión obligatoria. Damos un mensaje muy genérico. El ahorro que construye tu futuro. Involucramos nuestra promesa, nos importas tú. Por eso queremos que sepas que la pensión obligatoria es el ahorro que te permite cumplir el objetivo de un futuro mejor y un futuro feliz. Encuentra más información en colfondos.com.co. Encontramos nuestras redes sociales y cierra la comunicación. Dentro de las capacitaciones que he venido haciendo en la ciudad de Bogotá, me han solicitado que modifique también esta cartelera o las que tenemos en este momento con una sección que diga puntualmente nombre del asesor, celular y correo electrónico. Con esto, ustedes pueden llegar a personalizarlo y dejamos un llamado a la acción que cualquier información pueden contactar al asesor que atiende dicha empresa. En este momento lo estamos levantando y lo encontrarán para que ustedes lo puedan personalizar. Saliendo del tema de carteleras, seguimos con nuestras empresas y vemos la guía de canales. Igual que lo vimos en la sección de afiliados. Tenemos estos videos en la sección del portal colfondos.com.co y lo hemos traído acá para que encontremos la información de una manera rápida y ágil. Tenemos cómo las empresas pueden solicitar la clave y el acceso a la zona transaccional de empleadores y el manejo de la guía de funcionamiento del contact center y audio respuesta. Estos materiales ya los conocemos y por eso lo hemos hecho con un acceso mucho más fácil para ustedes. Seguido tenemos nuestras charlas empresariales. En este momento, de la mano con la UCC se ha venido capacitando a los directores comerciales para que a su vez podamos darle un valor agregado a la empresa que estamos visitando y es programar nuestras charlas de construcción del ahorro o construyendo su futuro y la charla de futuro pensional. Anteriormente encontrábamos estas presentaciones de una manera mucho más rígida. Eran slides de solo texto, muy poco apoyo visual y en este caso les voy a mostrar a modo de ejemplo cómo gráficamente estamos evolucionando las charlas, en este caso de tu futuro pensional. Los directores claramente se sienten mucho más cómodos para exponer este tipo de materiales que están mucho más gráficos y que para la audiencia pueden ser mucho más agradables y pueden ser más efectivas para captar la atención de ese auditorio. Básicamente encontramos el tema de comparativos, la exposición y ampliación de todo lo que tiene que ver con la ley 100, el sistema general de pensiones. Paso más rápidamente porque esto lo pueden ver en detalle el día que ustedes ingresen a la herramienta, la puedan descargar, explorar, estudiar con ella y hasta cierto punto llegársela a presentar a una empresa. Vemos que es muy corporativa en su manejo, siempre tenemos la identidad de colfondos y tenemos una unidad en toda la presentación. Así encontramos la presentación del ahorro, construyendo su futuro y como apoyo visual tenemos el video de construyendo su futuro comparativo de regímenes que están por Julián y Ángela, ya lo conocen, de la mano también está aquí un acceso más directo para encontrarlo mucho más fácil. En ciertas ocasiones en el portal se mueven ciertas secciones y a veces podemos perderle el rastro al material que estamos ubicando. Acá lo encontramos con mucho más facilidad. Seguimos en nuestra sección de empresas, vamos al material de tomas empresariales. Aquí es cuando ustedes pueden definir una invitación con una empresa y dicen vamos a hacer la convocatoria porque los vamos a invitar al stand de colfondos. Puede ser la toma empresarial que hemos acordado previamente con el área de gestión humana y le podemos decir a nuestro contacto de gestión humana yo le envío la invitación para que usted la replique con sus colaboradores y con esto tengamos una mejor acogida en la empresa. Nuevamente tenemos un caso práctico donde vamos a personalizar el caso de esta invitación para hacer una toma empresarial. El mensaje que siempre nos va a identificar, nos importas tú, tenemos el manejo de marca adecuado. El mensaje es con el fin de brindarte atención personalizada e información sobre tu futuro, tu previsión, tu inversión, te invitamos a visitar el stand que tendrá colfondos en tu empresa. Lugar, en este caso, el campo es editable, voy a hacer un ejercicio, voy a dejar cafetería o salud múltiple, el lugar que nos hayan designado, salud múltiple. Vamos a la fecha, personalizamos la fecha, caso ejemplo, 20 de septiembre y el bloque de la hora, desde las 9 de la mañana, desde las 8, desde las 10, bueno, la hora que se haya acordado previamente. Hacemos el mismo ejercicio, aquí la guardamos como una imagen, en este caso, la guardo en el escritorio. Le decimos formato JPG, lo encontramos casi en la línea desplegable de los formatos de PowerPoint. Encontramos formato de intercambio de archivo JPG. Esto es una imagen, guardamos la imagen, solo esta diapositiva y él automáticamente guarda la imagen. Presentando el tema, vamos, abrimos nuestro correo electrónico y, en este caso, le decimos al usuario o a nuestro colaborador de gestión humana. Invitación a Toma Colfondos. Aquí el cuerpo del correo, ya es como ustedes manejen la relación. Tenemos el gusto de presentar la invitación que convocará a todos los asistentes al stand que tendremos en Colfondos el día tal. Me permito legalizar invitación para ser compartida con todos sus colaboradores. Adjuntamos el archivo, sección de la parte superior, lo guardé en el escritorio y se llama Toma Evento. Ahora, inserto la imagen, después de haberle dicho que la inserto, encontramos nuestra imagen ya editada, lista para publicar y convocar a ese evento que le vamos a presentar a esa empresa. Vemos cuatro formatos diferentes, se puede dar el caso que la misma empresa tenga dos eventos, entonces lo que hemos previsto para esto es que se cambia la fotografía para no recibir el mismo mensaje. El contexto de contenido es el mismo, pero cambiamos la imagen gráfica. Esto si nos encontramos con dos eventos en la misma empresa. Seguido del manejo de material para tomas empresariales, tenemos los mail para empresas. Aquí bajo el manejo de visitas que se encuentran en el MAC, tenemos un tema de compromisos que hemos adquirido con las empresas. Aquí podemos reforzar nuestros mensajes, lo podemos personalizar, le podemos decir al señor gerente o al contacto de esa empresa cuáles son nuestros compromisos y también podemos agendar citas que decimos próximamente nos estaremos comunicando y si hay un compromiso de una fecha, podemos resaltar la fecha en que nos vamos a comunicar editando los contenidos de la misma presentación. Bueno, básicamente en el tema de personalización es lo que hemos visto desde el inicio de esta guía básica para que todos sepamos manejar los PowerPoint con sus manejos de texto. Encontramos mail de felicitación, el mismo mail que encontramos en la sección afiliados, lo encontramos para las empresas donde le queremos dar un mensaje oportuno y llamativo para felicitarlo por algún momento conmemorativo de esa empresa cliente que tenemos en nuestro portafolio. Seguido de esto podemos encontrar la presentación de empresas. Aquí nuevamente encontramos el bloque, quienes somos, nuestros canales, nuestros beneficios y todo lo que tiene que ver con el club de suma. Solo hay una sección que nos cambia y es lo que le podemos presentar a la empresa. Básicamente el contenido que cambia en esta sección puntualmente es cómo te acompañamos en tu empresa. Con Colfondos le responde, Colfondos te capacita, Colfondos profundiza. Aquí es donde ofrecemos nuestras charlas. De pronto si solo fuéramos a dar una charla que es la del futuro pensional, pues editamos esta sección, podemos borrar y dejamos nuestra oferta lista para ser enviada a esa empresa. La estructura encontramos lo mismo, los beneficios, los canales, que es un poco lo que vimos desde la misma presentación institucional. Básicamente lo que ustedes tienen que intervenir en este tipo de presentaciones es lo mínimo para que ustedes puedan tener una presentación impactante y llamativa. Próximamente estaremos colgando material para nuestra temporada de cesantías, todo lo que es material de presentación para mostrar los beneficios de por qué tener las cesantías en Colfondos, los beneficios que se tengan ya con créditos que se estén otorgando con ciertas empresas que serán comunicadas en su debido momento y todo el material que sea del apoyo para su gestión comercial. Cualquier sugerencia está activado en el home principal de Clickbox, un botón donde ustedes pueden activar enviar su sugerencia. Se permite el acceso al correo electrónico, están nuestros correos para recibir cualquier solicitud o inquietud que ustedes tengan sobre esta plataforma. Técnicamente encontramos la visualización correcta en estos navegadores que encontramos acá, Mozilla, Chrome, Opera, Safari, depende del dispositivo desde el cual estemos ingresando, podemos tener acceso desde cualquiera de estos navegadores. Ustedes a veces dirán, en Explorer no me abre cuando estoy conectado a la oficina. Efectivamente, hay ciertas presentaciones que no se activan por unos parches internos, pero los invito a hacer las pruebas en otros equipos donde efectivamente todo el material se presentará correctamente. Para todos ustedes, muchas gracias por haber atendido a esta guía básica. Esperamos sea de gran ayuda. Hemos hecho este material para ustedes, por solicitud de ustedes, y esperamos que les saquen el máximo provecho a todo lo que se encuentra en Clickbox. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.